Se viene Peñarol, Rossi, 3 contra 2, 3 contra 2, dale al medio... ...Alonso... ...GOL... 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 Gol de Peñarol, una corrida por izquierda, la tiró al medio Rossi, apareció Alonso, el fernandino con los ojos bien abiertos para poner 21 de este segundo tiempo, el primero para abrir el marcador, Peñarol 1, racincero, Alonso y gol. Un gol que marca claramente la técnica de este futbolista Máximo Alonso que echa el centro de gravedad hacia abajo, llegando adentro del área por derecha para inclinar el cuerpo y sacar un zurdazo ante un equipo de Peñarol que delineó la jugada de ataque por izquierda, el buen tránsito y la llegada de Peñarol, la segunda en el partido, prácticamente a los 65 minutos bueno, Peñarol la aprovecha, abre, si hay algo bueno que le pasa a este partido que se abre el estanteador, para ver si Racing se anima un poco más, que había sido un equipo prolijo manejando la pelota pero también que solamente había tenido dos llegadas y las dos de ellas en el primer tiempo y ahora en el segundo tiempo mostraba lo mismo, prolijía con el balón pero también llegada y no, a ver si Peñarol despierta y puede marcar algún otro gol más. Interesantísima corrida del número 11 de Peñarol, Nicolás Rossi por la banda izquierda que condujo el ataque por ese mismo sector, luego con un muy buen pase, un centro quirúrgico en el segundo palo, con su pierna y nave y justamente encontró al número 29 a Máximo Alonso que con una volea ya estaba vencido, Gentilio volcado para el otro lado, solamente la tuvo que empujar, Máximo Alonso de volea también hay que resaltarlo, pone el primero para Peñarol que le está ganando a Racing en el estadio Centenario 1 a 0. Fútbol 88.1 FM Punta del Este 35 Areso por trepar en la tabla de goleadores, ayer quedó primero el colo Alonso, el colo Alonso, ese era compañero mío en Oriental, el colo Juan Ignacio Ramírez de penal, trata de alcanzarlo Areso a ver si estiramos la O, va a darle a orden el árbitro, 35 del segundo tiempo Se mueve en la silla eléctrica Gentilio, Areso por romper la mufa, para eso, tapó Gentilio, Areso ¡Gol! 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 ¡Buf! ¡Uf! Está teniendo un torneo Capicúa, porque al principio del campeonato era impresionante los goles que marcó en Peñarol. Y bueno, ahora cuando ya está finalizando este campeonato, vuelve a aparecer Arezzo para sacarse la mufa. Esta vez de un tiro penal, que él consiguió en una jugada de córner cabecear y que diera en un brazo extendido de un futbolista de Racing que agrandaba el radio. Desde allí, y a través del VAR, el árbitro Andrés Matonto señaló el disco penal. Y desde allí Arezzo remató una buena volcada de Guardameta Gentilio a su derecha que con el pie izquierdo logró tocar la pelota y evitar que en primera instancia el gol. El rebote salió hacia el medio y Arezzo, que había corrido hacia adelante, terminó asegurando y decretando el gol. Peñarol gana 2 a 0, ya para mí son tres puntos del Auri Negro. Importantísimo en la tabla anual, pero importante para que quede también como goleador máximo compartiendo la tabla de goleadores, Matías Arezzo. Vamos a resaltar en primera instancia, mal ejecutado el penal por Matías Arezzo. La verdad que también Nicolás Gentilio hay que darle la derecha, que tuvo una buena intuición, la atajó con los pies. Le queda el rebote a Matías Arezzo para simplemente empujarla con el borde interno y como bien decía Leo, para poner su noveno gol en este torneo de apertura y por ende en el campeonato uruguayo, para devolverle un poco de la confianza que había ido perdiendo. Es una gran noticia para Peñarol la vuelta al gol de Matías Arezzo y por lo tanto Peñarol está ganando 2 a 0 a Racing en el Estadio Centenario. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Son horribles me ponen. Acá se viene Peñarol, sacan esa pelota al fondo. Tiempo cumplido, ¿cuánto más jugaremos Abreu? Cuatro minutos más. Cuatro más, acá la pelota la tiene Peñarol. Beriño jugando la pelota allí en corto. Beriño trepando el jugador Hernández. Rebota, prefieren tocar en corto. Beriño para el jugador Rodríguez. Juegan en corto, falta. Falta, tiro libre en forma de córner. Correto, va a ir Peñarol por arriba en esta última del partido. Móvete con DJ PP con todo el entretenimiento y la mejor onda. Va a venir esa pelota al área. Esa que está esa mujer, mi hijo, ¿no? No te metas con esa. Va Peñarol por arriba. Su atención, por favor. Va a caer esa pelota en el área. A ver si Peñarol comienza ya a liquidar el partido, a consagrarse campeón del torneo apertura que lo va a conseguir. Gana por dos, goles a cero. Peñarol se queda con la mitad del año en este torneo. Mi corazón palpita y se estremece cuando me muere mi corazón de tu bandera. Ernesto Franco para el torta, para todos los cintas de Peñarol que están prendidos a las transmisiones del 88.1. Así es, mi compadre, Rubén Darío Acosta. También para lo que tiene que ver con Ronnie. Acá roba la pelota Roland. Roland que se frena. Roland que abrió por aquel sector del terreno de juego. Va a ganar Peñarol 2 a 0. Será campeón a falta de dos fechas del torneo apertura. Van jugando para el Pato Sánchez. Quería jugar otra vez para Roland. Roba la pelota. Y tras de meterla contra el Racing, Pinta Matonte, Peñarol campeón de la apertura. El equipo del Garne Loarga. El equipo del Garne Loarga. Acaba de lograr el primer torneo del año. El torneo apertura del fútbol uruguayo. Con luz a falta de una fecha. Le sacó siete puntos al segundo. Que es el Club Nacional de Fútbol. Hoy le ganó 2 a 0 al equipo de Racing. Con goles de Alonso y Areso. Todos en el segundo tiempo. Peñarol logra uno de sus objetivos. El menor de todos los hermanos. El torneo apertura. Irá por el, como todo equipo grande. Tendrá que ir por el intermedio. Que nunca llegó a una final. Peñarol del intermedio. Tendrá que ir por el intermedio. Tendrá que ir por el clausura. Y buscar la tabla anual. Peñarol se queda con la primera mitad del año amarilla. Se queda el equipo urinegro. Y bueno, a buena ley. Porque con sus inmediatos perseguidores. Cuando los tuvo que enfrentar. Le ganó. Le ganó a Nacional. Sobre todo en un partido marcante. Cerro Largo que viene de atrás de Peñarol. Empató allá. En Melo. En un partido donde Peñarol fue más protagonista que el equipo de Cerro Largo. A buena ley. Sí, el único que le ganó en estas 14 fechas fue el equipo de Liverpool. Le ganó 1 a 0. A un Peñarol que tenía eso como más figura que andaba con la selección uruguaya. Pero también eso marca claramente lo que ha sido la paridad, la regularidad de Peñarol a nivel local. Que a manera justa se reforzó en el periodo de pases para ser campeón uruguayo. Y bueno, ya pone un mojón. Porque ganar el campeonato de apertura te da la posibilidad de ya estar directamente en las finales del uruguayo. Y otra cosa. Siete puntos le saca a su inmediato perseguidor. A Nacional. Y queda un partido más por jugar. Hay que ver si Peñarol lo tiene un buen resultado. Y si Nacional deja puntos que podría ser incluso más ancha la franja de la tabla anual. O si Nacional por como contrapartida. Y Cerro Largo consiguen algún buen resultado y Peñarol tiene algún trapía y se acorta. Eso será la gran interrogante a este campeonato de apertura que se va cerrando. Y Peñarol lo tiene. A ley de juego, bien ganado. Señoras y señores, Peñarol es el mejor del torneo de apertura. Y es justo, Abreu. Y haciendo un razonamiento lógico, es justo. Porque ¿quién fue el equipo más regular de este campeonato? Peñarol. ¿Qué le dio esa regularidad? La contundencia, la efectividad. Son rasgos muy importantes, principalmente en nuestro fútbol. Que son partidos que se definen por detalles. Y bueno, Peñarol se armó para esto. Armó un plantel lleno de jerarquía individual. A pesar de que ahora los tiempos no son tan buenos. También por los resultados que se le han dado a nivel internacional. Pero lo cierto es que lo que compete plenamente esto es el nivel local. Y ha sido mejor que sus rivales, sin ningún tipo de lugar a dudas. En una primera parte de este torneo de apertura. En el que fue una orquesta, Peñarol, que todo fluía. Que generaba fútbol por todos lados. Que le sirvió para sacarle la ventaja que ahora le lleva a sus actuales perseguidores. Y bueno, a lo largo de estos partidos. Son partidos que a él le ha hecho muy esquivo al equipo urinegro. Pero por destellos individuales, por la jerarquía de sus futbolistas. Por ser más contundente que los equipos que enfrenta. Es que ha determinado que Peñarol se haya llevado este torneo de apertura.